Cuando yo aconsejo personas que vienen, ella diciendo que él ya no, no sé qué le pasa, que él por aquí, que él por allá Y él con ganas de que sigamos adelante, no que yo la amo, generalmente me perdonan Yo tengo que pensar, si no habrá un tercero en esa palestra Y lo mismo pienso cuando es él, el que viene a quejarse de ella y que ella y que ella y que ella Y ella dice, no pero yo quiero seguir adelante, yo lo amo, yo, pero él insiste que ella y que ella y que ella Generalmente hay una segunda persona para él y eso es lo que lo va volcando Ahí es donde está la obra del diablo que se llama adulterio Por eso la Biblia dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios Hermanos míos, pueden venir tentaciones, pero el hombre verdaderamente cimentado en la roca Dirá, yo no me voy a dejar mover, voy a pelear la batalla, voy a pelear por mi esposa, mi hogar Y mis hijos y voy a triunfar, el diablo no va a poder pisotear mi hogar Porque Dios está conmigo Cuando tú te enojas así al diablo, mira hermano la Biblia lo dice No yo, resistid al diablo y de vosotros huirá Quieres hacerlo salir corriendo de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio Acude a Jesucristo Acude a Jesucristo Amigo que me ves y me escuchas por los medios Tu hogar no está perdido Hay esperanza porque el Señor te llama Dios te puede perdonar y puede reconstruir ese hogar Puede levantar esa esposa que tal vez el diablo la tiene acorralada O a ese esposo querida, hermana o amiga Él puede hacerlo A ese hijo envuelto quizá en el vicio, en la droga, en el pecado Dios puede rescatarlo Hay esperanza en Jesucristo Que es el que une la familia Aleluya Por eso es que esta noche Estamos aquí diciéndote esta maravillosa verdad Dios te ha traído a este lugar Para bendecir tu hogar Y quisiéramos saber en esta noche Si hay vidas Que hoy quieren poner su hogar En las manos de Jesucristo Este es el momento de Dios para ti Si no tienes amor por tu familia, por tu esposa Hoy el Señor te lo va a dar Aquí Él te lo va a empezar a dar hoy Amigo que me escuchas y me ves por los medios También la invitación es para ti El Señor puede levantar tu hogar hoy Que ese hogar sea un remanso de paz De bendición Acepta a Cristo como tu salvador personal Abre tu corazón al Señor Y dígale Señor Ya yo traté de arreglar Ya yo traté de edificar Pero hoy quiero que tú seas El que edifiques mi casa El que edifiques mi hogar Yo quiero que unas mi familia Ese esposo que fue abandonado Por su esposa Hoy el Señor te llama también Él puede volver a unirlos Pero empieza tú Tú que has oído hoy el mensaje No digas si ella o él hubiera oído No Tú oíste hoy el mensaje de Dios Empieza hoy Da el primer paso Y Dios puede volver a unirlos Esa mujer que fue abandonada por su esposo Hoy el Señor puede empezar un milagro Que cambie tu vida y tu hogar Hoy hay esperanza Vamos a hacer una oración hoy aquí Por esa necesidad de tu hogar Y por aquellas vidas Que hoy se entregan a Jesucristo No hay mejor decisión Que recibir al Señor El Señor dice en su palabra Venid a mí Todos los trabajados Y cargados Y yo os haré descansar Él está aquí para bendecirte Él está aquí para impartirte perdón Salvación y vida eterna Ese hogar Ese hogar Desde hoy Empezará a ser edificado Por el Señor Sea Dios glorificado En vano edifican los edificadores Si Jehová no bendice Pero hoy el Señor te dice Entrégame tu hogar Yo quiero edificarlo Quiero unir tu familia Quiero bendecir tus hijos No hay nada más maravilloso Que tener a Dios Como el centro De nuestro hogar Oh gloria Oh gloria al que vive Aleluya Aquí estamos Este grupo de ministros Del Señor Que vamos a empezar A ministrar la oración Vamos a empezar A orar por usted Aquí estamos Dios nos ha llamado A interceder Dios nos ha llamado A desatar Desatar Vamos a desatar En el nombre de Cristo Lo que esté atado aquí Y será desatado En el cielo Dice la palabra Vamos a reprender Los demonios Que huyan de tu hogar Que huyan de tu vida Y tú seas libre Porque Dios nos ha dado poder Para echar fuera demonios Cree la palabra Y recibe la bendición Si estás enfermo También el Señor Te ministra Sanidad en esta noche Aleluya Todos En actitud de oración Ahora Mientras el resto Sigue pasando Vengan por ahí Ya clamando Orando a Dios Aleluya Nos unimos todos En fe Padre en el nombre De Jesús Estamos aquí Frente a esta multitud De vidas Tú conoces Cada uno de ellos Conoces los problemas Del hogar Del matrimonio De la vida personal Señor En esta hora En esta hora hemos dado El consejo tuyo Hemos dado una palabra Que aliente el hogar Que bendiga el matrimonio Padre Según tu palabra Según tus principios Ahora mismo Ahora mismo Reprendemos De vanidad De vanidad En el nombre de Jesús Todo egoísmo Se ha desatado Ahora Cada uno de los que están aquí Y todos los que nos oyen Y nos ven por los medios Recibe El toque Del Espíritu de Dios Edifica estos hogares Edifica estos hogares Padre Todo hogar destruido Todo hogar caído Todo hogar fraccionado Dividido Padre Hoy Te pedimos Que tu Espíritu Se mueva Mueve tu Espíritu de Dios Une esas vidas Une ese matrimonio Une ese hogar Mira los que reciben a Cristo En esta noche Recibeles ahora Cúbreles Con tu sangre Y perdona toda iniquidad Oh Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendemos Las cadenas del pecado Las ataduras de maldad En el nombre de Jesús Todo espíritu diabólico Se va En el nombre de Jesús Todo espíritu Que ata Que esclaviza En el nombre de Jesús Se va Se va Huye Satanás Huye Huye En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda enfermedad Padre En esta hora Sácala Sácala de todo cuerpo Reparte salud A diestra y siniestra Reparte salud Hoy Toca 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 Con tu poder Sanador Y da liberación Completa Señor A ti Estamos dando La gloria Y la honra Aleluya Levanta tus manos Hermano Levanta tus manos Y dale gloria A Dios Dale gloria A Dios Aleluya Aleluya Alábalo Alábalo Amigo Hay esperanza En Cristo Alábal que vive Aleluya Aleluya Gloria al Señor Aleluya 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 Te adoramos Jesucristo Te adoramos Señor Tú une Los hogares Gracias Por las grandes Cosas Que has hecho En esta noche Y por todo Lo que harás Señor En lo que resta De esta preciosa Confraternidad Gracias Te damos Señor Te adoramos En el nombre De Jesús Gloria Al Señor Aleluya 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 Gracias.